Salimos de las cuatro paredes, los invito a viajar, en este caso, a una provincia maravillosa como es Entre Ríos y a una localidad aún más bella como es Concordia. Vamos a hablar con Laureano Schwarzman, espero... Schwarzman, así se pronuncia, espero, él me lo dirá, si está bien o no, subsecretario de turismo de esta municipalidad, de Concordia, de la provincia de Entre Ríos. ¿Qué tal, Laureano? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Romina Suaznavar te saluda. Hola, Romina, muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bueno, acá es todo muy bien, trabajando. Bien. Y bueno, entusiasmados con lo que se nos viene en estos próximos fines, semanas largos, presentación del estilo Entre Ríos en Buenos Aires la semana que viene, trabajando bastante, pero bueno, muy bien, muy bien. Schwarzman, se pronuncia Schwarzman, como hay que decir, hombre negro, un pequeño detalle, hombre negro. Mirá, bueno. Complicado, complicado, pero bueno. Perfecto. Un gusto saludarte a vos y al audiencia. Igualmente, igualmente, Laureano, un placer tenerte aquí en el programa. Bueno, una provincia, como yo recién decía, Entre Ríos en general es maravilloso, pero Concordia, digo que vos, está ubicada allí a la vela del río Uruguay, a la que se puede llegar fácilmente en auto, por la Ruta Nacional 14, está promocionando algo que es muy novedoso y que hasta ahora, por lo menos no se ha visto en otras provincias y que tiene que ver con una especie de pase, ¿no?, que se llama Concord Paz, Concord, entiendo por Concordia y Paz por Pase, pero nos gustaría justamente que le expliques a los docentes de qué se trata este famoso Concord Paz que han lanzado. Bueno, muy bien, como bien decías, Romina, nosotros diseñamos desde la Subsecretaría de Turismo, diseñamos este programa, lo pusimos en consideración del ente mixto, Concord tiene un ente mixto que se llama Encontur, digo mixto porque está integrado por el sector público y el sector privado, y lanzamos este programa que básicamente es un programa que busca incentivar la demanda turística en temporada baja, ¿no?, concretamente en nuestra ciudad, mayo y junio, y ofrece diferentes beneficios y descuentos, por ejemplo, tres por dos en alojamiento, uno se aloja dos noches y la tercera noche es de regalo, y después descuentos en gastronomía, servicios de turismo rural, experiencias de ecoturismo, guías de pesca, entradas a San Carlos, pasiones del bus turístico, por ejemplo, hasta descuentos de dos por uno en el golf, o sea, Concord cuenta con un campo de golf de 18 hoyos, hay solamente dos en Entre Ríos, entonces, bueno, pensamos en esto, ¿no?, la diversidad de experiencias con descuentos que van desde, obviamente, las entradas de los complejos termales, ¿no?, desde ya, donde los descuentos van desde el 20% al 50%, ¿no? Y el tercer aspecto que vimos como un atributo que nos parecía importante, no solo esto del tres por dos en alojamiento, diversidad de experiencias, esto del porcentaje de descuentos del 20% al 50%, y el cuarto punto es que a cada turista Concord Paz que nos visita, les entregamos un kit, kit individual de bienvenida, es un kit que cuenta con productos, obviamente, de promoción del destino, y aparte un eco vaso, un lápiz plantable, esos que tienen en la puntita, y sabores regionales, nos parece fundamental como que poner en valor nuestros valores identitarios productivos regionales, entonces, por ejemplo, ¿qué le incluimos concretamente? No sé, miel y, no sé, y una cerveza artesanal, arándanos, cítricos y capaz un vino, ¡ay, qué bueno! de nuestra vitivinicultura, entonces, este kit es algo sustancial y concreto, ¿no? O sea, no es que, está todo bien, pero no es que es solo un pollo con uno, no, es una bolsita con productos regionales, eco vaso, lápiz plantable, y productos de promoción, y la verdad que estamos muy contentos, ¡fantástico! Sí que, nos afectó un poquito, es una realidad, lamentablemente nos pasa esto, que cuando hay crecientes en esta región, por ahí el turista, y ustedes están un poco más lejos, creen que la ciudad está bajo agua, y era solo un pequeño espacio de la ciudad, Eso te quería preguntar, ¿cómo está hoy la situación? Porque, claro, aquí las noticias han llegado, siempre hay crecida, esto hay que decirlo también en Entre Ríos, hay épocas donde la crecida es mayor, pero, ¿ahora cómo está la situación, Laureano? No, no, está casi normal, el río sigue bajando, la costanera, que es la parte ribereña, de la ciudad de Concordia, sobre el río Uruguay, se ve afectada, pero ya el río se está retirando, está casi en la altura normal, y la costanera de Concordia, sobre el río Uruguay, es un paseo bellísimo, desde lo natural, lo cultural, tenemos en frente, a más o menos a mil metros de distancia, vemos la ciudad uruguaya de Salto, hay un paseo gastronómico hermoso, ahí está todo ya normal, repito, el río no está en su cauce normal, pero le queda poquito, ahora el paseo costanera de Concordia, está totalmente, está habilitado, está totalmente habilitado, disponible, o sea, la ciudad está totalmente disponible, operativa, con todos los atractivos turísticos, y los prestadores de servicios disponibles, así que es un, es un excelente momento, para vivir la experiencia Concordia, de la mano con el Concorpaz, que tiene todavía, vigencia hasta fines de junio, no aplica, perdón, un detalle, para los fines de semana largos, ¿no? Ah, perfecto, o sea, solamente para fines de semana, pero que no sean, ni lunes, ni viernes incluido. No, perdón, para todos los días, nosotros lo lanzamos en mayo, aplica para cualquier día, cualquier día, cualquier día de la semana, incluso fines de semana, incluso, pero, no para los dos fines de semana largos, que tenemos en junio. Bien, perfecto, claro, que está el día de la bandera en el medio, es cierto. Ahora, uno puede ver este fin de semana, que es a junio, o sea, mañana, sábado y domingo, o sea, sábado primero, domingo dos, y el lunes es de regalo, ¿no? O sea, pues estamos a tiempo, y los invitamos a que visiten y disfruten de Concordia, la descubran, a través de la experiencia esta, que tiene un montón de beneficios, ¿no? Y el Laurano, sí, este Concorpaz, digo, es para turistas, tanto locales como extranjeros, ¿cómo hacen ellos para acreditar que, digamos, o que viven, que son de Entre Ríos, o de otra localidad, o de La Paz, o de donde sea, ¿cómo hacen para acreditar? Ellos, es para cualquier turista, nacional o extranjero, ¿no? Para cualquier turista, uno para acceder a la experiencia Concorpaz, debe ingresar, puede ingresar en las redes sociales, de Concordia, Compartí Concordia, en Facebook o en Instagram, o en la página web, que es Concordia Turismo, ahí, aparte de videos explicativos y demás, el primer requisito para acceder al programa es, uno accede, repito, a redes sociales o a la web, ahí va a acceder a un listado, hay casi 60 prestadores de servicios, y acá vale la oportunidad para agradecerle al sector privado que nos acompañó, todos los prestadores de servicios se adhieren en forma voluntaria. Ah, perfecto, perfecto, perfecto. Por eso el acompañamiento del sector privado, a través del directorio del M-Countour, las instituciones que acompañaron este programa, y aparte que hay muchos privados que dijeron, che, sí, yo me sumo, yo apuesto, y se adhieren formalmente. Entonces, uno ingresa al listado de prestadores de servicios, en este caso, alojamiento, reserva, son 15 alojamientos, todo tipo, hoteles de 4 estrellas, 3 estrellas, 2, hay cabañas, hay diversidad de oferta de alojamiento. Entonces, uno elige el alojamiento, reserva, ¿no? Y luego reserva el alojamiento, completa, o sea, cumple el primer requisito para aplicar. Ah, ok. Luego, luego que reserva el alojamiento, ingresa a un formulario de Google, nosotros ahí completan sus datos, y con los datos que completan el formulario, ahí cotejamos que efectivamente esta persona tenga reserva en el alojamiento, y le emitimos la, la tarjeta Concorpaz. Ok. Es una tarjeta muy linda, que es de un carpincho, algo bien identitario, otra región, una tarjeta con el nombre, una tarjeta digital, que se la enviamos a la persona por correo electrónico, y por WhatsApp, el turista cuando viene a Concordia, se aloja en el alojamiento de metal que reservó, y lo invitamos a, al centro de formación turística, a entregarle el kit de bienvenida. Sí. Y en todos los prestadores de servicios adheridos, de turismo rural, de ecoturismo, turismo aventura, gastronómico, etcétera, etcétera, presenta o muestra la tarjeta Concorpaz, la tarjeta digital, y accede a los diferentes beneficios y descuentos. Fantástico. La verdad, una iniciativa maravillosa, con estos descuentos que vos recién mencionabas, entre un 20 y un 50%, el 3x2 en alojamiento, bueno, el kit de bienvenida, la verdad que es maravilloso, da ganas de ir, aparte es tan cerquita, de Buenos Aires, sobre todo, pero para hacer una escapadita seguramente el fin de semana entonces. Ya nos dejas tranquilos con esto de la situación justamente de la crecida en el río, que eso ya está totalmente operativo. Y en la costanera, un detalle que es tan maravillosa, se pueden alquilar las bicicletas, ¿verdad? Allí, si es que uno no lleva, se puede alquilar. Tal cual, aparte en la costanera de Concordia, como te decía anteriormente, Romina, al estar todo normal el servicio, se reabrió el Museo Costa Ciencias, que es uno de los pocos museos de tercera generación, que en Tener Ríos, ¿a qué significa esto? Es un museo donde está prohibido no tocar. Ahí está, mira, todo al revés. Todas las herramientas, tal cual, prohibido exactamente, porque la idea es que uno puede interactuar y descubrir, la ciencia y la tecnología en este espacio hermoso. Y también tenemos el Paseo Costa Bici, la costanera, donde podemos hacer diferentes pasos o recorridos, con las bicicletas que tenemos a través de los diferentes ciclovías dentro de este espacio. Pero bueno, también Concordia ofrece una oferta gastronómica muy variada. Hay de todo. Está todo normalizado, la represa de Salto Grande, el Castillo de San Carlos, con toda la historia maravillosa y mágica del Principito. Bien turístico, Laureano. Sí, 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 ha quedado más que claro. Y te agradecemos muchísimo. Ya está todo aclarado y dicho en este turismo maravilloso que tiene Concordia allí en la provincia de Entre Ríos. Te agradecemos mucho, Laureano. Te mandamos un muy buen fin de semana y un beso grande. Bueno, los esperamos en Concordia. Siempre es una ciudad que, bueno, se caracteriza, entre otras cosas, porque hay muy buenos anfitriones, ¿no? Y Concordia, por sí, muy buen anfitrión. Así que, bueno, los esperamos a que descubran la ciudad a través de la experiencia Concorpás. Y si no es el Concorpás, será a partir de las vacaciones de julio o cuando quieran. Ahí están, las vacaciones de invierno. El turismo está todo el año. Muchísimas gracias y buen fin de semana. Al contrario, un beso grande. Hasta luego. Beso grande. Chao, chao. Hasta luego. Hablábamos con Laureano Schwarzman, subsecretario de Turismo de la Municipalidad de Concordia, Entre Ríos, con este famoso Concord Paz. Así que ya saben, pueden ir a Concordia, que está todo en orden y maravilloso para vacacionar.